Ayer me vi unas escenas de las imágenes de dos choferes en Acapulco del transporte público. Gente de bien, gente buena, que eran violentadas, acachetadas y a tablazos por los delincuentes. Yo me pregunto, ¿de verdad, Claudia, México está mejor que nunca? Para tener un México próspero necesitamos un México sin miedo. Donde hay vida, verdad, libertad, no hay lugar para el miedo. Y por consiguiente, alcanzar la prosperidad de las familias. Ustedes y yo tenemos un desafío común, salvar a la democracia mexicana. La amenaza es clara, está escrita en blanco y negro. Tiene la firma del presidente de la república y todo el apoyo de su candidata presidencial. Nadie los puede juzgar a ellos.